Ya estamos de regreso y en unos minutos os mostramos la entrevista con el creador de la aplicación informática Manos Quietas. Antes de eso, hablemos de la estimulación infantil con toda una experta. Más información www.estímulosmaternal.com y en el desarrollo de las capacidades sociales, artísticas y psicológicas del bebé. Desde el embarazo hasta la crianza proponen un sinfín de actividades en esta dirección. Hoy visitamos esta original empresa para conocerla en profundidad. Bueno Carmen, lo primero muchas gracias por recibirnos en tu negocio, en tu centro, porque hay que decir, por eso venimos hoy aquí a Estímulos, que esto es una empresa diferente, es algo distinto en Marbella, que lleva poquito tiempo, unos cuantos años, y que la verdad a todo el mundo le sorprende cuando lo conoce. Cuéntanos un poquito qué tiene de diferente Estímulos Maternales. Sí, la verdad que es un concepto de negocio, como dices tú, bastante novedoso. En los últimos años se está haciendo mucha incidencia sobre, ya no solamente la crianza, sino el embarazo, es decir, queremos que las mamás tenemos unas necesidades sobre nuestro embarazo, queremos llevar un embarazo consciente, queremos vivirlo y queremos disfrutarlo, y queremos la máxima información posible. Y después voy de la crianza del bebé, entonces nuestro centro está un poquitín orientado al embarazo, al posparto y a la crianza del bebé. Y para ello, pues hacemos actividades y tenemos tiendas de crianza ecológica. Y luego ya, pues cuando son un poquitín más mayorcitos, a partir de los cuatro años, como todas nuestras actividades están en torno a la música, son niños que nos demandan tocar algún instrumento. Y para ello tenemos clases de piano y de violín. ¿Música en el embarazo también, entonces? En el embarazo también, sí. En el embarazo tenemos unas clases que son de musicoterapia, y se intenta hacer una estimulación, un contacto, un vínculo, el llegar a poder contactar con tu bebé, y por supuesto a través de la música, a través del canto, de la voz de la mamá, eso va a ayudar a canalizar muchos temores, muchas ansiedades, y por supuesto conectar y saber más de tu embarazo, y qué está pasando con tu bebé que llevas en la tripita. Tanto papá y mamá, es muy importante la familia. No sé si todos estos cursos, todos estos talleres que hacéis, esa estimulación temprana, luego hace que el bebé cuando va dejando de ser bebé y va siendo niño, pues desarrolle partes de su personalidad, se desarrolle de una manera diferente, capacidades que quizá otros niños no desarrollan. Sí, bueno, todo eso ya está cuantificado, hay estudios, hay muchos estudios, está el estudio abecedario, hecho en Estados Unidos, pero sobre todo aplicando un poquito la lógica, si son niños que estamos reforzando ese vínculo, puesto que la cría humana necesita por lo menos un año de contacto directo con su papá, con su mamá, pues todo eso va a incidir directamente en su autoestima, y por supuesto se incide en el desarrollo emocional, psicológico, va a incidir directamente sobre el desarrollo físico, van a ser niños mucho más seguros, niños que no se van a dejar manipular, por así decirlo, no van, posiblemente se saldrán del grupo, porque no van a dejar que me lleve con la masa, sino van a ser niños muy críticos con la sociedad, y niños que van a tener muy seguros sus valores y sus decisiones, que en definitiva lo que queremos, cuando vienen aquí las mamás decimos, esto no es para que tu hijo sea un superdotado, un Einstein, un músico virtuoso, que posiblemente lo estamos capacitando para ello, pero en definitiva que sean niños felices, porque el conocimiento, la sabiduría es lo que da la felicidad, entonces pues intentamos llevarlos por ese camino, informarles sobre todas las mamás. La verdad es que esto es un concepto relativamente, por lo menos en España, reciente, porque antes toda esta estimulación, llevar niños a un curso, llevar el niño a que aprendiera algo de música, se hacía mucho más tarde. Claro, ahora tenemos que tener en cuenta que la forma de crianza en la sociedad actual ha cambiado muchísimo, las mamás están trabajando, los niños están en guardería, están con cuidadora, ese vínculo mamá-papá parece que se pierde muy pronto, nosotros eso es lo que intentamos reforzar, de acuerdo, y sobre todo cuando decimos que lo estimulamos, pero es siempre una estimulación natural, ahora porque bueno, se ha puesto esa palabra un poquitín de moda, estimulación, pero es simplemente darle la posibilidad, si a un niño lo tenemos sentadito en un carrito, metidito en un parque, atado en la trona, le estamos impidiendo su desarrollo, entonces antiguamente eso no pasaba, el niño se criaba en familia, el niño estaba libre por la casa, andaba, no había peligros, te criabas en el pueblo, en el campo, era muy diferente, hoy vivimos el estrés, ese estrés se lo transmitimos a los niños, entonces aquí en las clases desde pequeñitos, desde bebé, pues a la mamá les damos herramientas para que trabajen en su casa, porque están un poco perdidas, y no sé qué hacer con mi bebé, y cómo puede hacer para que aprenda, para que siga su desarrollo natural, entonces pues decimos juegos que puede hacer con el bebé en casa, porque eso es lo primordial, o sea, esto no es un ejército, no es un programa de entrenamiento, por favor, tenemos que seguir un poquitín la naturaleza, y muy importante, escuchar a nuestros bebés, simplemente si estamos tranquila, en el curso de masaje infantil, uno de los temas que se trata es eso, aprender a escuchar a tu bebé, qué te está diciendo esa comunicación, porque él no utiliza el lenguaje verbal, no quiere decir que no se puede comunicar contigo, pero claro, tenemos que estar relajaditas, y escucharle simplemente. Podemos decir que en definitiva es cuestión de tiempo, es que le dedicamos poco tiempo, deberíamos, bueno, pues quizá organizarnos, estar más tiempo con nuestro bebé, como decías tú, dedicarle más tiempo para escucharle. Sí, hoy día es muy importante el tiempo, porque no lo tenemos, porque nos exigen mucho, porque somos mamás, y aparte de mamás, pues tenemos una vida social muy importante, y por supuesto, pues tenemos que trabajar, porque nos debemos a nuestra profesión, pero también es muy, muy, muy importante el hecho de que creamos en soledad. Antiguamente se criaba en comunidad, se criaba con abuelas, con tías, con vecinas, y hoy no, hoy la mamá, sobre todo que está aquí en la Costa del Sol, son mamás que normalmente son de fuera, se encuentran muy solas, el papá está todo el día trabajando, y estar 24 horas con un bebé sola es muy duro, por eso también nosotros promovemos los grupos de apoyo a la crianza, a la lactancia, porque la lactancia se hace muy duro, en sí, bueno, ya normalmente es dura, y si estás sola, pues mucho más. Entonces, pues sí, la verdad que tanto el tiempo como la soledad, es lo que más influye hoy día, negativamente. Hay otra parte del negocio, aparte de los cursos, de los talleres, que son los productos que vendes, que son productos muy pegados a lo natural, a la naturaleza, los que son, a lo mejor de alimentación y demás, son ecológicos, una parte también del negocio que gusta y que capta mucho la atención. Pues sí, la verdad que nosotros, bueno, Estímulos Maternales lleva ya cinco años, en sus inicios empezó como centro único y exclusivamente de actividades, para embarazadas y para bebés, y bueno, pues poco a poco hemos ido, la tienda se ha ido formando casi como sin darnos cuenta, porque hemos ido introduciendo productos que mamás nos pedían, y que únicamente había mercado en internet. Entonces, pues sí, nosotros somos mucho, nuestra generación es mucho de comprar a través de internet, pero bueno, si lo podemos ver físicamente, pues nos da más confianza, y pues yo me ofrecía ello, y todos los productos que tenemos son, nosotros fomentamos mucho lo natural, por supuesto, y si es ecológico, certificado, pues mucho más. Nosotros tenemos, pues dentro de la alimentación para bebés, pues tenemos productos que están certificados de ecológico, dentro de cosmética, tanto para mamás, pues para bebés, son todos productos ecológicos, naturales, por supuesto que no lleven para avenes, que no lleven ningún tipo de perfume sintético, pero también todos los productos para lactancia, para la reincorporación al trabajo, y poder mantener la lactancia, que producto más ecológico hay que la leche materna, y luego también muy novedoso, que ahora se está usando mucho, que son los pañales de tela, principalmente, aparte de porque son muy ecológicos, porque cero de desechos, pues es porque son mucho más económicos, es decir, tú compras un pack de 10-15 pañales, y te vas a ahorrar los paquetitos de pañales, que compras mínimo una vez a la semana en el supermercado, y son pañales, aparte de que son preciosos, porque tienen un diseño divino, pues bueno, son pañales de una tela suavísima, es un bambú, el bambú se caracteriza porque, es una tela muy absorbente, con lo cual, tanto para el pipí como para las cacas del bebé, pues viene fantástico, es una, el bambú es una planta que es ecológica, no es de producción masiva, y bueno, y luego pues que tiene propiedades antibacterianas, y encima pues es un pañal, que no es como los desechables, que primero compras la talla recién nacido, la talla 1, 2, esto no, esto es un italia, que se llama, es decir, va creciendo con el bebé, desde los bebés más grandotes, es decir, pues un bebé de dos años y medio, tres años, cuando dejo el pañal, hasta, pues lo hacemos chiquitín, y vale para un recién nacido, pues de dos kilos, trescientos, son muy, muy cómodos, y bueno, pues del diseño no, creo que no tenemos que decir nada, son, son bonísimos, y ahorro, pues ahora mismo, se, el estudio que se tiene hecho, es que un bebé, aproximadamente, en dos años y medio, puede gastar unos mil seiscientos euros en pañales, y esto aproximadamente, entre uso de lavadora, de detergente, de todo, más de cuatrocientos euros no te gastas. Pues habrá que recomendar, ¿no?, a todos aquellos que tengan un bebé, que tengan en su entorno, a alguien que está embarazada, o que acabe de tener un bebé, pues que se meta en vuestra web, en estímulos maternales, y vea todo lo que hacéis, porque ahí hay mucha información. Sí, la verdad que luego también está, incluso aunque no tengas bebés, pues nos vienen amigos, pues que les quieren regalar, pues un curso de masaje infantil, un curso de Baby Music, un porta-bebé, o simplemente mamás que dicen, mira que si me quieres regalar algo para mi bebé, vete a estímulos maternales, que todo lo que hay, seguro que aciertas. Y colaboramos pues con muchas mamás de aquí de Marbella, que tienen también negocios, con más de Billy Billy Baby, somos un grupo de mamás con Fisio Vida, con María Rivera, que hace también talleres de suelo pélvico, muy importante para las mamás que estén embarazadas o hayas de Avaluz, o sea, somos ahí un, estamos haciendo un grupito de mamás empresarias, o recién paridas, que es muy importante el juntarnos y ayudarnos. Pues Carmen, muchas gracias, de verdad por habernos recibido, enhorabuena por todo lo que estás creando y por a tantas madres y a tantos bebés a los que estás ayudando. Muchas gracias a ti, Roberto. La tendencia en materia de crianza va encaminada a recuperar lo natural en la medida de lo posible y por ello, en estímulos maternales podemos encontrar pañales lavables, alimentos bio y productos ecológicos para los más pequeños, algo que aquí todavía está empezando pero que en otros países llevan años potenciando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!